La diseñadora de ropa en Chilapa, Marisol Peralta Ojeda, fue hallada muerta sobre la carretera Tixla-Chilapa, zona centro de Guerrero. De acuerdo al reporte policiaco, el cadáver de Peralta Ojeda, de 38 años de edad, fue hallado junto al de un hombre de 45 años de quien se cree era su pareja sentimental. El hallazgo ocurrió la noche del miércoles en el sitio conocido como la Curva del Peral, a unos 12 kilómetros de la cabecera municipal de Chilapa. El reporte indica que la pareja que viajaba en una camioneta Toyota había sido reportada como desaparecida desde el lunes 12 de julio. Peralta Ojeda, conocida como Sol Peralta, era diseñadora de vestidos para bodas de 15 años utilizando como base trajes típicos de la región náhuatl. Para Radio Bemba Veracruz, Terenanto.